¡Hola leyendas! ¿Qué cosas no? Un capítulo de Stargirl bien tenebroso, Stargirl reseña, resumen y opinión Ya a 4 del final, con un cameo que te hace gritar Te das cuenta apenas ves los actores invitados Y como les digo, leyendas, algo muy tenebroso Porque este villano que tenemos ya abiertamente en estos últimos capítulos Está para causar miedo y que la gente se asuste Y sí, con spoilers tenemos una situación que viene de atrás en el tiempo Cuando hay como, ¿cómo decirlo? Un portador de Eclipso, Bruce Gordon Se ve que tiene una relación de dependencia con Eclipso que casi que lo tortura Todo el clima en el presente está feo, todo está oscuro, grisáceo La familia se prepara como si se viniera una catástrofe Stargirl se siente sola, me imagínate, está sin Yolanda, horario en la cárcel Bueno, ella hasta le dice a Pat que lo quiere, pero se siente mal y quiere hacer algo Una flor, una flor nos lleva a un recuerdo El entierro de la hija de Midnight La esposa lo culpa, la antigua JSA está ahí, hablando A los personajes conocidos se les une Jay Garrick Sí, 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 el mismo Jay Garrick de Flash El mismo Barry de los noventas, el mismo de varias tierras Bueno, la cosa es que ellos ven que esto está ya muy pasado Su enemigo se pasó de malo La esposa del Doc lo culpa Y pues la JSA de veras anda como encartada con el tema de Eclipso Hay una vaina rara y es que el Doc se va con Shade Todo esto lo va a ir recordando Pat mientras ve los archivos de la JSA Hablan lo de Bruce Gordon, este tipo que les conté al principio Y lo están investigando Y más que investigando se ven sufriendo mucho La verdad que sí No saben por qué Shade está ayudando Sí es que está ayudando Bueno, esto es lo que más pega Que son los recuerdos de Pat Pero hay otro sufriéndola también Por un lado vamos a ver a Bárbara La mamá que va en su carro Y parece que empieza a llover El carro se vara Cae nieve, todo se congela Y aparece Ice Cycle El malo de la temporada pasada La verdad la escena es bastante creepy Y yo les recomiendo verla Porque la dirigieron y la acomodaron para que cause terror Y para que trates de empatizar con el susto que tienen estos personajes Hay que verla Esas escenas son para disfrutarlas Aquí le hablan las sombras Y le piden que reaccione Y así pasa Ella reacciona y puede prender el carro Y todo desaparece Y se puede ir El otro que va a pasar por algo similar Es Mike El que siente que llega Cameron a la casa también Con este frío tenebroso Que lo quiere eliminar por todo lo que hizo Bueno, fue un accidente En fin Que le congela al perro Bueno, básicamente lo hacen ver como que lo pasó al otro lado Con lo que sí sufrí Porque el perro me agrada Y que va por él Ya lo está por ahorcar Lo está ahogando Y en ese momento es despertado por el bastón de Cornell Pero Pat También está atrapado en el sótano Pat recuerda que la JSA no sabía ni qué hacer Que Starman estaba asustado Que la gente se estaba arriesgando mucho Wildcat es bien pedante Y trata como feo a Stripe Bueno, a Pat en esa época Le dice que él no es más que el mecánico Pero Jake Garrick lo defiende Y parece que van a votar Para ver si atacan directamente Al portador de Eclipso A Bruce Gordon Hasta votan por hacerlo O no Y dejan que Stripe sí vote Pero bueno, finalmente lo atacarán Aunque Pat no quiere ir Porque él votó que no Pero debe llevar a Starman Y este sale así De la casa de Bruce Gordon Con el cristal de Eclipso Y con una mancha de sangre Diciendo que la JSA No debería acabar con vidas O sea, que así acabaron con Eclipso Bueno, Pat El actual también se ve atacado Por Bruce Gordon Incluso por la JSA Pero igual es salvado Gracias al bastón de Corny Cuando Corny se da cuenta De lo que pasó De la verdad sobre Eclipso Se molesta mucho con sus padres Y esta familia termina Básicamente peleando Ante los ojos espías De este niño Bruce Eclipso ¿A qué nos vamos a decir mentiras? El fuerte más fuerte Que tiene nuestra chica estrella Es la capacidad de pegarle A la nostalgia Y a las referencias Miren cómo meten a John Wesley Ships No hace mucho La verdad Solo diálogos Inicio sin traje Y ya había emoción Y con traje pues aún más Wildcat trata como feo a Pat Espero que en algún momento se disculpe Bruce Gordon Algo que ver con Bruce Wayne Y el comisionado Gordon Este personaje es como La encarnación más clásica De Eclipso en los cómics O sea, bien sacado de allí Pero bueno Nos mostraron un lado Oscuro de la JSA Es que no deberían ser Jueces y Verdugos Bastante entretenida De pensar esta situación Y más con este Eclipso Que lleva a los personajes A momentos Realmente tétricos Eso hizo muy bueno Este capítulo Insisto que Pat Debería verse más joven En los recuerdos Pero qué podemos decir Qué me puedes decir tú En los comentarios Mientras te dueres de estar Suscrito Cuando seamos 1500 Rifo algo Y yo te espero en la siguiente Geek Review Y yo te espero en la siguiente Y yo te espero en la siguiente